...un conflicto, de tal manera que ustedes lo puedan hablar. El Ministerio de la Mujer autoriza la demuna de ASCOPE para que pueda emitir actas de conciliación extrajudicial. Ahora, a través de las defensorías de la demuna de ASCOPE, de la Municipalidad Provincial de ASCOPE, los procesos que se van a tratar acá, llámese por alimentos, régimen de visitas y tenencia, lo que se hace a través de las actas de conciliación, los acuerdos, ya tienen título ejecutivo. Me explico, o sea, por decirlo, viene un solicitante para pedir alimentos para sus menores hijos, entonces el acuerdo que se toma en el acta de conciliación ya tiene título ejecutivo. Por decir, el demandado no cumple, incumple con este acuerdo, entonces, de oficio nada más, el juez, el fiscal, el juzgado, ya lo va a ser cumplido, o sea, título ejecutivo. Ya no va a ser necesario un proceso judicial, ver un abogado para que lleve este proceso, no, porque ya prácticamente ya está culminado y ya tiene título ejecutivo. O sea, el juez ordena su sentencia nada más. Dicha autorización se plasma gracias a la resolución directoral número 037-2018 en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas. Los casos tienen que venir acá a la demuna. Acá se hace la conciliación. En la conciliación toman los acuerdos, ¿no? Ese acuerdo, si el demandado no lo cumple, prácticamente se tiene ya sentencia. ¿Por qué? Porque el juez solamente ordena que se cumpla. Ya no va, ya la persona que vino a solicitar esa pensión, ya no va a ser necesario que ya haga un proceso judicial, lo que significa va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero. Entonces, solamente el juez ve el acta que se hizo en la demuna y ordena su cumplimiento, ordena que se cumpla el acuerdo que se tomó en ese caso. Bazán Castillo hace extensiva la invitación a toda la población de la provincia para acceder a estas alternativas y poder realizar las conciliaciones extrajudiciales. Cuando una vez que en el acta de conciliación llegamos a los acuerdos, esos acuerdos que acá, de manera voluntaria, las dos partes han pactado, entonces ese acuerdo tiene que cumplirse. ¿Cómo era? Antes se hacía el acta de conciliación, pero a veces se incumplía. Entonces, ahí quedaba, ¿no? Ese acta era como un simple documento probatorio. Ahora no. Ahora esta acta tiene título ejecutivo. Es decir, no cumple la persona, entonces nosotros mandamos al Poder Judicial para que el juez ordene su cumplimiento, ya sin necesidad que la persona haga proceso judicial, vaya a buscar un abogado. No, ordenan nada más. Ya esto se quedó y acá tiene que cumplirse. Ok. Esto significaría... Sí. Esto significaría economizar tiempo. Economizar tiempo, sin ningún costo, porque el Poder Judicial, dado su recarga, ¿no? Su carga procesal que tiene, un caso a veces no lo soluciona en una semana, en 15 días, tienen para... por el mismo hecho de tener bastante trabajo, ¿no? Entonces acá van a ahorrar tiempo y van a ahorrar su dinero, porque esto es gratuito, completamente gratuito. Es importante acceder a los requisitos para evitar mayores gastos y dilatación del tiempo en este tipo de casos. Empieza, trae su partida de nacimiento de los niños o sus DNIs, partida de nacimiento de la que va a ser la demanda, no demanda, no se puede llamar demanda, la que solicita la conciliación, ¿no? Entonces nosotros acá citamos a la persona, al que está incumpliendo con este derecho del niño, entonces llegamos a una conciliación. Yo le estoy tratando de solucionar, dando alguna solución. Y yo soy legal y tiene dentro de lo otro. Pero ¿qué es peor? Yo estaré totalmente sin trabajo ni nada, perdónenme que... Esto ya tiene trabajo, esto ya tiene trabajo, esto ya tiene trabajo.